¿Por qué no estás aquí? Si sabes que muero por ti Si cuando te veo venir Siento mi mundo resurgir ¿Por qué no estás aquí? Si sabes que muero por ti Si cuando te veo venir Siento todo mi mundo resurgir Quisiera estar contigo Pero el tiempo lo ha dejado así Podrías haber pensado en él antes de decidir Antes de romper con todo lo que habías creado Y caminar descalzo por caminos separados Llenos de cristales Recordando lugares Parques y bares Mentiras y verdades Sin tener conciencia Sin palmar la evidencia Del fruto de querer querernos Sin confianza Maldigo tu existencia Bendigo tu presencia Adoro cuando marchas y dejas sin más tu esencia Báilame, baila No dejes que caiga Quiero que te acerques y fluya como el agua ¿Por qué no estás aquí? Si sabes que muero por ti Si cuando te veo venir Siento mi mundo resurgir ¿Por qué no estás aquí? Si sabes que muero por ti Si cuando te veo venir Siento todo mi mundo resurgir Te estoy conociendo y viendo cómo te comportas Sé que algo me aportas No cerraré esa puerta Dicen que nunca es tarde Pa' dejar de ser cobarde Y enamorarse mucho Cuando crees que ha sido en balde Que es la vida Aún queda una partida Serás libre cuando pienses Si medites, niña Alíñate el cigarro Transforma esa energía Sueña con cumplir tus sueños Aún siendo tu vienes Si me dice ven Seguro que voy Si pregunta quién Ya sabe quién soy Mírame a la cara Y dime si en verdad ha cambiado El fruto del placer prohibido De tenerte al lado ¿Por qué no estás aquí? Si sabes que muero por ti Si cuando te veo venir Siento mi mundo resurgir ¿Por qué no estás aquí? Si sabes que muero por ti Si cuando te veo venir Siento todo mi mundo resurgir I love you And I need you Nebula I love you I do And it's more than you Let me know But it's for sure You can always guide my love Forevermore Yeah 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 Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah